Y muy bien, sean todos bienvenidos a este canal Tomás, que es el día de hoy, o tío queso como sea. El día de hoy tenemos un partido de liga de Rompa FC versus Tío Tiso FC. Les vamos a presentar a los seguidos que se enfrentan hoy. Rompa FC desde Finlandia. Viajamos a Finlandia con el equipo titular. Este es el equipo local. Tiene a Lía Larco, Angus Thyssen, Stoilov y Van de Berg en la defensa. Al medio tiene una línea de 5 con dos media pistas un poco más retrasadas como Baez y Godin. Y para el ataque tienes a Ronco, Maginen y Mattson, dejando solo en punta Leddovara. Uno de los mejores delanteros con 181 goles en el equipo. Y ya después por parte de Tío Gerson FC la visita tiene Morales al arco, Cortés González, Miranda y McCarl en la defensa. Al medio también una línea de 5 junto con los mediocampistas más retrasados Bravo y Lira. Por derecha Hoffman, por el medio Rodríguez y por izquierda Winter para dejar solo en la delantera a Schweiger. Sebastián Schweiger, uno de los goleadores del equipo junto a Rodríguez. Aquí pueden ver el equipo de Rospa viene con una racha de 5 victorias. Mientras que Tío Gerson FC viene con una racha de invicto también de 5 partidos. Y comenzó el partido. Me disculpan un poco la voz, dado que estoy un poco resfriado, pero vamos a hacer lo posible para llegar a este gran partido de adelante. Aquí vemos el estadio de Rompas FC. Es un coliseo mundial. Y comenzó el partido. Se viene a abrir una jugada del Rompas FC. La tenía Dan para Agustin, Angustin para Dan. Dan en el pase largo. Por derecha para Ronco y buena defensa de González. Mendo uno de partido. Se viene un partido durísimo. Corner para Tío Gerson FC. La tiene González Bravo el cabezazo. Y se va pequeñamente desviado por la parte superior del arco de Rompas FC. Disculpen un poco la voz. Se viene para el Rompas Corner el cabezazo de Stoy Love. Y también se va desviado por arriba del travesaño del arco de Tío Gerson FC. El arco de Morales. Vemos que se viene. Se viene un ataque cortés. Cortés para Lira por el centro. Abre de nuevo para Cortés. Cortés abre para Hoffman. Hoffman por el centro para Stoyle. Stoyle solo. Y la parte falta de Baez. Alantada del área grande de Rompas FC. Se viene Rodríguez. El tiro libre le pegó. Gol. Gol, 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 gol. Gol de tiro libre para Tío Gerson FC. A manos de Rodríguez. Ahora se viene Rompas FC. Rompas para Máquinen. Máquinen para Baez. Baez regatea. Regatea. La abre con Mattson. Mattson por la banda. La tira para el centro para Máquinen. Máquinen le pegó. De lejos. Gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol de la Dubara, gol de tiro libre, Morales no pudo hacer nada, se tiró, pero no alcanzó a llegar a ese balón, ahora seguirá el McCarty, el McCarty con Schuager, Schuager un poco más retrasado, ahora sube con Rodríguez, Rodríguez para Lira, Lira para Rodríguez, se viene por el centro, se viene Rodríguez, Rodríguez se mete al área, se mete al área y le pegó, sale el tiro desviado, por arriba del arco del rompo FC, arco que lo tiene, se fue, pero viene una jugada, jugada que la parte de Baez, Baez para Mäckinen, Mäckinen pasa en profundidad para el VAR y se viene a la contra, la contra con Rodríguez, la tiene Winter, Winter con Rodríguez, se la pasa Bravo, Bravo para Rodríguez, Rodríguez para Schuager, Schuager se adelanta, adelanta el líneas con Winter, Winter encara, Winter encara, solo al frente del arco y se le va, se le va el tiro a Winter, recordemos, el otro portero es Ali, ahora si en Stoylo, Stoylo con Leto Vara, Leto Vara por el medio para Mäckinen, Mäckinen la abre para la izquierda para Mäckinen, Mäckinen en el centro para Baez, saca González de cabeza, se termina el peligro para Tio, que es su FC, minuto 43 partido, ahora se llena Tio, que es su FC, con Cortés, Cortés para Hoffman, Hoffman para Cortés, Cortés ahora para Schuager, Schuager para Lyra, Lyra abre con Mäckinen, Mäckinen para Lyra, Lyra entre dos, le pegó, y sale ligeramente desviado, y sale ligeramente desviado por arriba del arco, Lyra hace todo lo posible para llegar a ese balón, pero no llega, pero sale desviado, minuto 44, se llena la última al primer tiempo, con Cortés, Cortés para Rodríguez, Rodríguez para Schuager, Schuager sale alta por el medio, junto a Lyra, Lyra regatea, regatea frente al arco, y sale fuera ese disparo, disparo de tres dedos, que sale por fuera del palo izquierdo del portero, Ali, y se llena el descanso, descanso para los dos equipos, jugador que lo está haciendo mejor en este momento, en los dos equipos, es Matzo, junto con Rodríguez, dos puntos altos de cada equipo, y Ann, el lateral derecho rompe a FC, está haciendo estragos por ese lado, por el lado de McCartley, y González, ahora empieza el segundo tiempo, a manos de rompe a FC, la tiene Van de Bergh, Van de Bergh, se la pasa a Baez, Baez el pase largo para Matzo, Matzo enfrenta a Cortés, Cortés no lo puede parar, Matzo le pegó, gol, 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 de Matzo, para el rompe a FC, un 3-1 a manos de rompe a frente, digo que eso es de local, ahora se viene Go Win, ahora con Steyloff, Steyloff con Van de Bergh, se la devuelve a Steyloff, Steyloff hace un pase largo para Letopara, Letopara le pegó, y sale desviado, ante la portería de Morales, ahora si viene Lira, Lira regatea frente a Matzo, Matzo, Lira para Bravo, Bravo para Rodríguez, Rodríguez le pegó, y tapó a Lili, tapa a Lili, el tiror de Rodríguez, y ahora se viene de nuevo, Tio de desofensión junto a Rodríguez, Rodríguez pega un cambio de velocidad, regatea entre los rivales, le pegó Rodríguez, de nuevo sale fuera el tiror de Rodríguez, uno de los jugadores del tío que se ofrece que más busca y busca el arco rival, y ahora se viene un cambio, se viene un cambio, entra Jim Ofe, reemplazando a Bravo, Jim Ofe, gran jugador nigeriano, el cual viene el año pasado, pero se viene Ronco, atentos, atentos con Ronco, Ronco se parece a 3, Ronco le pegó, golazo, 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 de Ronco para parte de Rompa FC, nada podrían hacer los defensores, se metió T3, metió un zapatazo de derecha, y se metió junto al poste izquierdo del Portero Morales, ahora la tiene Lira, Lira abre para Cortés, se viene el tío que es ofrece, se la devuelve a Lira, y corta muy bien el jugador del Rompa FC, ahora se viene a la contra con Machos, Machos para Máquines, Máquines para Baez, Baez para Ledovara, se queda solo Ledovara, Ledovara frente al arco, frente al arco de Morales, gol, 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 el quinto gol para el Rompa FC, Morales no pudo hacer nada frente al disparo, queda solo el jugador frente al portero, y este no pudo hacer nada, y ahora se viene el recién entrado Zuelin, Zuelin para Jim Ofe, Jim Ofe, a Chuaquer, Chuaquer en cara, le pegó Chuaquer, se va pequeñablemente desviado el tiro de Chuaquer, podría ser uno de los descuentos de este partido, y ahora se viene la próxima jugada, la jugada se viene con Cortés, Cortés para Lira por el centro, la marca de Mattson, ahora se la pasa a Jim Ofe, Jim Ofe para Lira, la marca de Máquines, Lira para Rodríguez, y Rodríguez tapó, frente, frente tapó a Lí, Lí, tuvo una muy buena tapada de reacción, y ahuyenta el grito de gol de Tío de Sofice, ahora se viene, rompa Fese con Baez, Baez, el pase largo para Mattson, Mattson cortito para Máquines, Máquines trata de hacer la profundidad, pero se la cortan, se la cortan, Rodríguez empieza el contraataque con el Jim Ofe, Jim Ofe para González, González para Chuaquer, Chuaquer se viene frente al arco, Chuaquer, 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 y le pegó, gol, 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 gol de Chuaquer, una buena contra del tío que es ofrece, hace estragos en la defensa del rompa Fese, y es el segundo descuento para el equipo visitante, y ahora se viene de nuevo Cortés, Cortés para Hofkam, Hofkam para Lira, Lira para Rodríguez, Rodríguez se la pasa de nuevo a Chuaquer, y corta bien a Stoichloff, y ahí queda el ataque del tío que es ofrece. Minuto 89, se puede venir la última, y se terminó el partido, se terminó el partido señores, es victoria para el rompa Fese, frente al tío que es ofrece, un 5-2, tenemos las estadísticas, 41% de posición para rompa, 59% de posición para tío que es ofrece, en los tiros totales tenemos, en tiros totales 19 tiros totales para tío que es ofrece, con 7 tiros a puerta, y 13 tiros totales con 6 tiros a puerta para el rompa Fese. No tenemos ninguna tarjeta en este partido, y vamos a repasar los goles, primero el gol de Rodríguez, por parte del tío que es ofrece, después viene Makin, Ledvara y Mattson, todo esto en el primer tiempo, ya después, en el segundo tiempo, abre el marcador Ronco, con pase de Godwin, y Ledvara con pase de Asa, una gran contra que se hizo el equipo de rompa Fese. Y ya para finalizar el último descuento, al minuto 86, Sebastián Chueger, goleador del tío que es ofrece, a manos de un gran pase de Hofkamp. Aquí tenemos las estadísticas, pasos con éxito para el rompa, 83%, 86% para el tío que es ofrece, en entradas tenemos más entradas del rompa, con 17 a 13, faltas 16 a 9, paradas 5 a 1, córner 5 a 9, y libres 1 y 1. El jugador de este partido es el mediocampista del rompa, César Alberto Baez, que se gana el premio al mejor jugador del partido. Y eso sería todo. Vamos a ver en qué posiciones de liga quedan los equipos tras este partido. A ver cómo vieron estos equipos, dos grandes equipos. Y el rompa Fese queda en la primera posición con 9 puntos, 3 partidos jugados, 3 victorias, con una diferencia de más 11. Y por otro lado tenemos al tío que es ofrece en la posición séptima, con una victoria, un empate y una derrota, con una diferencia de más 2, 4 puntos para el tío que es ofrece en la séptima posición. Y les recuerdo, si les gustó este video pueden suscribirse, compartir, y cualquier cosa esperen para más contenido de Top Eleven, junto al tío que es ofrece y sus rivales. ¡Gracias! ¡Gracias!